El primer día de discurso como presidente del Ecuador, Lenín Moreno dijo que se exigió a Odebrecht que se entregue la lista completa de los implicados en casos de corrupción. También aseguró que su relación con los medios de comunicación será fluida. Además, anunció la eliminación de los informes sabatinos. Les tenemos un resumen. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional como parte del acto de posesión del gobierno de Lenín Moreno, quiso resaltar el aporte de Rafael Correa que tras 10 años de mandato entrega el poder. Aquí estamos, gracias al liderazgo de Rafael Correa, dejando atrás una democracia simplemente representativa y consolidando la democracia redistributiva que expande los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Serrano expresando el apoyo de legislativo al nuevo mandatario para que continúe el proceso de la revolución ciudadana. Moreno comprometiéndose a conversar con todos los sectores sociales. No emprenderemos en procesos público-privados, ni haremos concesión de obra a la empresa privada sin la presencia de los empresarios. No actuaremos sobre temas agropecuarios o de pesca sin la participación de los agricultores, arroceros, bananeros, pescadores, ganaderos, sean grandes, medianos o pequeños. Anunciando austeridad en el gobierno como creación de un consejo consultivo productivo tributario. Vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela. También crear un frente público-privado para enfrentar la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos. El ofrecimiento de campaña fue la creación de viviendas. Moreno dijo que serán 325 mil. De estas, 191 mil se entregarán sin costo alguno a personas de pobreza extrema. La relación con los medios de comunicación será, como siempre ha sido conmigo, fresca, fluida y dialogante. Espero que sean portadores del anhelo ciudadano. Y de serlo, les aseguro que encontrarán puertos seguros en el nuevo gobierno. Así Ecuador inicia un nuevo periodo de su vida republicana, informó Héctor.